El Loco Vargas no se cayó nada. Estamos bien, pero nos falta creer en nosotros mismos y creo que esperemos, no sé si será esta generación la que viene, pero tratemos, tratemos ya desde chicos y ayudarnos, ayudar a los que la verdad que tienen condiciones y sepan, y ellos mismos ponerse topes, no ponerse un topo que bueno, juego en la U-Alianza y quiero quedarme ahí, no, tienen que ser topes de querer salir y ser alguien más. Juan Manuel Vargas solo espera hacer un buen papel al final de estas eliminatorias. Habló de los incentivos y de los comentarios que se dan en torno de este encuentro. Nosotros estamos pensando en retrasar las cosas bien, en ir allá y poder hacer un buen partido, pero esos incentivos por tenerlo yo creo que no pasa por la cabeza de ninguno. Y solamente el incentivo más grande creo que es jugar por su selección y más que todo un partido tan importante que es con Argentina. Este año ha sido de todo, hemos tenido buenos partidos, hemos tenido buenos partidos, han habido muchos problemas y eso ha influido mucho en la selección. Y esperemos que en el próximo mundial tratemos de evitar todos estos problemas y más que todo tratar de ayudarnos todos, ¿no? Yo la verdad que no estoy enterado de eso, recién seguramente había, porque yo no estoy acá. Se verá y si hay dedos tienen que pagar, pero hasta el momento no ha habido nada y todo tranquilo. Como dije una vez, ya es mejor que acabe esto de una vez y todas las cosas, todas las opiniones que puedan decir de la selección creo que influyen y hacen mal. Aparte de la situación que estamos yo creo que ya cansa, ya cansa y así es que es mejor tratar de estar callados y solamente ya jugar estos dos partidos y que acabe esto, ¿no? Que acabe y ya cada uno regresa a su club y trata de concentrarse más y prepararse para lo que viene.